¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma También conocida como la Archibasílica del Salvador Construida en el palacio que obsequió Constantino al Papa Y consagrada el 9 de noviembre de 324 11 años después de que Constantino, emperador, decreta como religión del imperio el cristianismo También hoy Nuestra Señora de la Almundena Patrona de Madrid ¡Santos Orestes y Teodoro Mártires, Urcino, obispo y Eustolia Virgen Conmemoración de la crucifixión de una imagen del Señor en Beirut De la que brotó sangre ¡Órale! ¡Muy bien! Yo no encontré aquí ninguna Isabel Bueno, pues una Isabel Y la Basílica de Letrán Y saludamos a don Enrique Elvilde ¡Felicidades! Don Gallo Norma Valle ¡Uy, Norma Valle! Eleazar Maldonado Bueno, felicidades Y, señor, gracias Gracias por tener aquí a maestra Irán Eftalish Sniff Sniff Cortés Covarrueyes ¿Cómo está maestra Sniff Sniff? Muy bien, padre Muy bien Muy buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas noches A nuestros hermanos que siguen la programación Pueden ponerse en contacto con nosotros Marcando los números 664-689-7390-91-92 Desde Estados Unidos 011-52-664-689-7390-91-92 También lo pueden hacer Si nos siguen a través del internet En www.montemaria.org Ustedes nos hacen llegar sus intenciones Y nosotros las ponemos a los pies De Jesús Sacramentado Mi Jesús Sacramentado Yo te adoro y te bendigo Porque oculto en el Sagrario Has querido estar conmigo Jesús Divinísimo Yo creo que tú estás real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Ya mamita María Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien Libranos de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los destorrados hijos de Eva A ti esperamos que venga llorando en este baile de lágrimas Hea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén, 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 amén Papá Dios Omnipotente y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Actú eres nuestro refugio y fortaleza Mira propicio al pueblo que a ti clama Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios de San José Su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha misericordios y benigno las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sendo en su amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Y pedimos por el Papa Que el Señor lo proteja y le dé vida Y le haga bienaventurado en la tierra y nos entrega en manos de sus enemigos Amén En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Dios omnipotente y Señor de lo creado Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente Gozó del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Te adoro reverente A la Santa Cruz De Jesucristo nuestra luz Pues en ella quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos del enemigo malo Y por lo tanto Te has de acostumbrar a asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que no libre Dios de los malos pensamientos La segunda en la trompita Para que no libre Dios de las malas palabras La tercera en el pecho Para que no libre Dios de las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Y bueno Ahora tenemos el acto de constricción Pero aquí Viene bien Que Escuchemos a Padre Jorge Loring Porque no sabemos Cuando nos llegue el momento Recordando a Padre Jorge Loring Van a ir Ahora Una de las cosas Más Importantes Que pueden ustedes oír en la vida Tan importante Que de que la oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Puede depender Su salvación eterna Y la de otros muchos Porque lo más seguro Es que todos nosotros En la hora de la muerte No tengamos al lado No tengamos al lado Un sacerdote Nuestros abuelos Se morían en la cama Y el sacerdote Dándoles La 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 extrema unción En la última hora De su vida Pero hoy Donde muera la gente En la carretera En un accidente de aviación Que hago yo En la hora de la muerte Si no tengo al lado Un sacerdote Que me perdone Que hago Ya están ustedes pensando Bueno Pues ya sé que hay que hacer Un acto de constrición Correcto Muy bien Correcto Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema Tendré tiempo Mucha gente no sabe El acto de constrición O no tiene tiempo Voy a enseñar Un acto de constrición En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido de decir Y Si yo Me quedo Con estas tres palabras Y las digo En la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto de constrición Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré Cuando pueda Pero si muero en el trance Y hago el acto de constrición Me salvo Aunque no tenga sacerdote Y cuáles son estas tres palabras Dios mío Perdóname Qué fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto de constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué es un acto de constrición? Porque el acto de constrición Consiste En pedir a Dios Por amor Pedir perdón Por amor La constrición está en el amor En el amor Yo puedo pedir perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo al infierno Todos tenemos miedo al infierno Que yo puedo condenarme Que yo puedo tener un mal cuarto de hora Y condenarme El miedo al infierno No es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición es buena Pero no basta Porque es un temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La constrición Es pedir perdón Por amor Yo puedo tener Primero Atrición Miedo al infierno Y además Contrición Ador a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir perdón Con constrición Por amor Y como sé que tengo constrición Diciéndolo Hombre Es que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón por amor Yo pido a Dios perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo digo con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es constrición Yo expreso con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es constrición Ahora ¿Cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido de decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío perdóname ¿Veis que fácil? Que bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname Bueno pues ahí tienen ustedes Enseñale a maestras Miren pues va a ver usted Ay el acto de constricción Así de repente Bueno Dios mío perdóname Digo ese es el rapidín Y lo cordial correcto Decirle Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí O ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y hay quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones de pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Gracias Por tu infinita misericordia Amén 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 Muy bien Gracias Gracias Ya se va el sol de fuego Tu unidad Tu unidad Luz perenne Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Amén Y bueno A Papá Dios Le decimos Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Abba Papá Dios Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia Señores contigo Bendita es entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Oremos Omnipotente y sempiterno Papá Dios que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios una en esencia entre las personas yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas que requerce y con los tres coros de la primera Amantes, serafines, sabios, querubines y excelsos los tronos y aclamos Santo, Santo, Santo poderoso y eterno Padre el Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén bendita sea la vida, pasión, muerta, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María siempre santa e indivisible Trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén 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 Seguro que sí dijo don Miguelito muy bien, muy bien la misericordia de Dios pero la justicia de Dios también y para esa justicia divinísimo baby gracias la misericordia de Dios la misericordia de Dios divinísimo baby oh Jesús sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muéstranos tu amor nosotros te amamos deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones llama llama a cada puerta sea paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz oh Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve dios te salve maría llena es de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 y cantamos con que cantamos con las dominaciones virtuosas y potestades santos santos señor dios señor dios señor dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Tempidad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Sabio, soberano, divino, ve y viejo hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia tiene una en persona, yo te avenero, bendigo y adoro. Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades te aclamos, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perfectamente por todos. Y en los corazones de todos. Amén. Y cantamos al amor. Divino Baby. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive Jesús, el Señor. Él vive Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. El reina Jesús, el Señor. El reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Él vive 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 Jesús, el Señor. Dios, el Señor. Él save Él, Él vive Jesús, el Señor. Él vive Dios, el Señor. Él vive Jesús, el Señor. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principales arcángeles y ángeles. Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su origen y tu Hijo eres un solo Dios, uno en esencia, tres en las personas, yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principales, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. Hay quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Cortés, covarrubias, pero, pero, hay que pedirle al Señor con mucha fe. Marcos 11, 24. Pidan, dando gracias de que lo que piden se les concede. Así de que, Mateo 11, 28. Ah, también Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Comen mi yugo, vengan a mí, 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 todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. ¡Suscríbete al canal! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien. Entonces, cerramos cantando. Ah, teníamos una última. Sí, ponemos también la intención de la Señora María de Jesús, que se comunicó de Jardín Dorado, que pide por su hija, que tiene muchos problemas y sobre todo tiene problemas con su sistema nervioso, pide por su familia, por sus hijos, también pide por la santificación de los sacerdotes y por todos los misioneros de Jesús y de María. Oh, divina providencia, yo te adoro. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a un segmento chiquito, bonito, precioso, pero profundo, que dice así. Hebreos 4.12 La palabra de Dios viva y eficaz. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de agua salada y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y entonces la celebración de hoy tiene categoría de fiesta. O sea que hoy también se dice el gloria. Gloria, gloria a tu nombre Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Juan. Gloria a ti Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan ese templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se han llevado a la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron de sus discípulos de que había dicho, de que había dicho aquello. Y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Maestra Irán, Snip, Snip, pues ahí está. La Palabra de Dios viva y eficaz. La Palabra de Dios viva y eficaz. La Palabra de Dios viva y eficaz. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado. Envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, Dios mío, que grande eres. Por eso te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Dime tu palabra. Y seré dichoso. Haz que florezca en mí y que la puerta a ti, Señor. Hora y ahora, así raude y velozmente, este anhelo de eternidad. Como la brisa lo envuelve en todo. Así tu amor, así tu amor, me envuelve a mí. Es tan profundo, lo que yo siento, lo que me lleva a estar en ti. Ahora mi vida tiene sentido, por tanto tiempo que yo esperé. Tanto buscaba, que he encontrado, mi gran anhelo de eternidad. Bueno, ahí está ya. Libro del Cielo, así dijo Divinísimo que se intitulara. Y nos va revelando maravillas de lo que va a suceder después de la purificación, después del gran aviso, etcétera, etcétera, etcétera. El triunfo del Inmaculado Corazón de María y el Sacratísimo Corazón de Jesús. Vamos al 8 de diciembre, pero de 1936. La reina del cielo en su concepción fue concebida en los méritos en la vida, en el amor y penas del futuro Redentor, para después concebir al divino verbo en ella, para venir a salvar a las criaturas. Dice Luisa. Mi pobre mente, sumergiéndose en el fiat divino, encontraba en acto la concepción de la reina inmaculada. Todo era fiesta y llamaba a todos en torno a sí, ángeles santos, para hacerles ver el prodigio inaudito, las gracias, el amor con el cual llamaba de la nada a esta excelsa criatura. Para que todos la conocieran y alabaran como su reina y madre de todos. Pero mientras yo quedaba sorprendida y habría quedado aquí, quién sabe cuánto, si mi dulce Jesús, si mi dulce Jesús no me hubiera llamado diciéndome. Quiero honrar a mi madre celestial. Quiero narrar la historia de su inmaculada concepción. Solo yo puedo hablar de esta. Porque soy el autor de tan gran prodigio. Ahora, hija mía, el primer acto de esta concepción fue un fiat nuestro, un fiat nuestro, pronunciado con tal solemnidad y con tal plenitud de gracias que encierra a todo y a todos. Todo concentramos en esta concepción de la Virgen, en nuestro fiat divino, en el cual no existe pasado ni futuro. Tuvo presente la encarnación del Verbo y la hizo concebir y encarnar en sí misma, en mi, perdón, en mi misma encarnación. Futuro Redentor, mi sangre, que estaba en acto como si la estuviera esparciendo, la regaba, la embellecía, la confirmaba, la fortalecía continuamente en modo divino. Pero no bastaba a mi amor todos sus actos, palabras y pasos. Primero eran concebidos en los actos, palabras y pasos míos. Después tenían la vida. Mi humanidad era el refugio, el escondite en la incorporación de esta celestial criatura. Así que si nos amaba, su amor era encarnado y concebido en mi amor. Y, oh, conforme nos amaba, su amor se encerraba a todo y a todos. Puedo decir que amaba como saber amar un Dios. Tenía nuestras mismas locuras de amor por nosotros y por todas las criaturas. Y que amando una vez ama, ama siempre, sin jamás cesar. Su oración era concebida en mi oración y por eso tenía un valor inmenso, una potencia sobre nuestro ser supremo. ¿Y quién podía negarle nada? Sus penas, sus dolores, sus martirios, que fueron tantos. Primero fueron concebidos en mi humanidad y después sentía en sí la vida de las penas y de los martirios desgarradores. Todos animados por una fuerza divina. Entonces se puede decir que se concibió en mí. De mí salió su vida. Todo lo que yo hice y sufrí se alineó en torno a esta santa criatura para cortejarla y volcarme continuamente sobre de ella y poderle decir eres la vida de mi vida. Eres toda bella. Eres la primera redimida. Mi fía divino te ha modelado, te ha dado el aliento y te ha hecho concebir en mis obras, en mi misma humanidad. Ahora, hija mía, este concebir en el verbo encarnado a esta celestial criatura fue hecho por nosotros con suma sabiduría, con potencia, inalcanzable, con amor inagotable y con el decoro que conviene a nuestras obras. Debiendo yo, verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen. no era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad y hacerla exentado de la mancha de origen. Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad que esta virgen primero fuera concebida en mí con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del verbo encarnado. Y por eso después pude concebirme en quien había sido concebida en mí y encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces y encontré mi misma voluntad que comunicándole la fecundidad divina formó la vida de su hijo e hijo de Dios. Mi fía divino para hacerla digna de poderme concebir, la tuvo investida y bajo su imperio su imperio continuo que posee todos los actos como si fuera un solo acto para darle todo. Llamaba en acto mis méritos previstos toda mi vida y la vertía continuamente dentro de su bella alma. Por eso solo yo puedo decir la verdadera historia de la Inmaculada Concepción y de toda su vida porque la concebí en mí y estoy al día de todo y si la Santa Iglesia habla de la Celestial Reina pueden decir solo las primeras letras del alfabeto de su santidad grandeza y dones con los que fue enriquecida. Si tú supieras el contento que siento cuando hablo de mi Madre Celestial ¿Quién sabe cuántas preguntas me harías para darme la alegría de hacerme hablar de quien tanto amo y me ha amado? Ay mamita María ¿Qué tal? Bueno vamos ahora en ese mismo año pero el 20 de diciembre el fiat divino hizo concebir a la Virgen en cada criatura a fin de que todos tuvieran una madre toda suya un segundo tópico dote que Dios dio a la Virgen otro triunfos y victorias de Dios victorias y triunfos de la Virgen de los que son dotadas todas las criaturas Mi sumo bien Jesús me tiene como inmersa en el gran prodigio de la soberana reina y parece que tiene la voluntad de querer decir lo que Dios obró en esta gran señora y poniéndose en actitud de fiesta y con alegría indecible me dice Hija mía dice escúchame luego sigue el mismo bueno bueno ahí le toca a usted luego sigue el mismo argumento de lo que está escrito antes Hija mía bendita los prodigios son inauditos las sorpresas que te narraré harán asombrar a todos siento la necesidad de amor de hacer conocer qué cosa hemos hecho con esta madre celestial y el gran bien que han recibido todas las generaciones tú debes saber que en el acto de concebir a esta virgen santa nuestra voluntad divina que posee todo y con su inmensidad abraza todo y posee la omnividencia de todos los seres posibles e imaginables y con su virtud toda propia que cuando obra hace 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 siempre obras universales por eso cuando la concibió con su virtud creadora llamó a todas las criaturas a concebir en el corazón de esta virgen pero no bastó a nuestro amor dado en los excesos más increíbles hizo concebir a esta virgen en cada criatura a fin de que cada cada una tuviera una madre para sí toda suya sintiesen su maternidad en el fondo de sus almas su amor que más que hijos que mientras los tiene concebidos en sí virocándose se concibe a cada criatura para ponerse a disposición de ellos para crecerlos guiarlos librarlos de los peligros y con su potencia materna ponerles en la boca la leche de su amor y el alimento con el cual se nutre ella misma y con el fiat divino nuestra voluntad teniendo vida libre en ella su dominio total con su potencia mientras llamaba a todos en esta celestial criatura para tener la alegría de ver a todos encerrados en ella para oírse decir están ya todos mis hijos y tuyos en mí por eso te amo te amo por todos después la bilocada en la bilocada en todos y en cada uno de para sentir en cada alma el amor de esta hija nuestra toda bella y todo amor podemos decir no hay criatura en el en la que ella no tome el empeño de amarnos nuestro fiat la elevó tanto de darle todo desde el primer instante de su vida la constituimos reina de nuestro fiat reina de nuestro amor y cuando nos amaba se sentía en su amor su maternidad y armonizaba el amor de todas las criaturas y ah como era bella porque formaba de todo un solo amor como no sería nos felicitaba para sentirnos desfallecer de su amor nos desarmaba nos hacía ver todas las cosas cielo sol tierra mares y criaturas cubiertos y escondidos en su amor ay como era bello verla oírla que hacía de madre en cada criatura formando en ella su amor de amor su mar de amor mandaba sus notas sus flechas sus dardos amorosos a su creador y haciéndola de verdadera madre se las llevaba ante nuestro trono en el mar de su amor para hacernos la ver para volvernos propicios y con la fuerza de nuestro querer divino se imponía sobre nosotros nos las ponía en los brazos con las nos las hacía acariciar besar y nos hacían dar gracias sorprendentes cuantas santidades fueron formadas impetradas por la madre celestial y para estar segura quedaba en guardia su amor además de esto tú debes saber que desde el primer instante de vida de esta celestial criatura fue tanto nuestro amor que la dotamos de todas nuestras cualidades divinas así que tenía por dote nuestra potencia sabiduría amor bondad luz belleza y todo lo demás de nuestras cualidades divinas ya a todas las criaturas las al sacarlas a la luz del día les damos la dote ninguna nace si no está dotada por su creador pero conforme se apartan de nuestra voluntad se puede decir que ni siquiera la conoce en cambio esta virgen santa no se apartó jamás hizo vida perene en los más en los mares interminables de nuestro fiat por eso crecía junto con nosotros con nuestros atributos conforme formaba sus actos en nuestras cualidades divinas así formaba mares de potencia de sabiduría de luz y demás podemos decir que viviendo con nuestra ciencia le dábamos continuas lecciones de quien era su creador crecía en nuestros conocimientos y supo tanto del ente supremo que ningún ángel y santo pudo igualarla más bien todos son ignorantes ante ella porque ninguno creció e hizo vida junto con nosotros ella entró en nuestros secretos divinos en los más íntimos rincones de nuestro ser divino sin principio ni fin en nuestras alegrías y bienaventuranzas sin perecederas y con nuestras potencias que tenía en su poder nos dominaba y señoreaba y nosotros la hacíamos hacer más bien gozábamos en su señoría y para hacerla más feliz le dábamos nuestros castos brazos nuestras sonrisas de amor nuestras condescendencias diciéndole haz lo que tú quieras nuestro querer es tanto el amor hacia las criaturas y su gran deseo de hacerlas vivir en él que si lo obtiene las pone en un mismo en un abismo de gracias de amor hasta ahogarlas y la pequeñez humana está obligada a decir basta ya estoy agotada me siento devorar por tu mismo amor no puedo más ahora tú debes saber que nuestro amor no se contenta jamás dice basta jamás dice basta mientras más da más quiere dar y cuando damos en nuestras fiestas ponemos la mesa a quien nos ama y la apresuramos a quedar con nosotros para hacer vida juntos ahora hija mía escucha otro prodigio de nuestro fiat en esta celestial criatura y con ella y como ella nos amaba e hizo extensible su maternidad a todas las criaturas en cada acto que hacía si amaba rogaba adoraba si sufría si sufría todo incluso el respiro el gatito el paso estando nuestro fiat nuestro ser supremo eran triunfos y victorias que hacía en los actos de la virgen la celestial señora triunfaba y vencía en dios en cada instante de su vida admirable y prodigiosa eran triunfos y victorias entre dios y la virgen por esto pero esto es nada haciéndole la verdadera madre llamaba todos sus hijos y cubría y escondía todos sus actos en los suyos y los cubría con sus triunfos y sus victorias dándoles como dote todos sus actos con todas sus victorias y sus triunfos y además con una ternura y amor de partir los corazones y sentirnos vencidos nos decía majestad adorable míralos son todos mis hijos mis victorias y triunfos son de mis hijos son mis conquistas que dono a ellos y si ha vencido y triunfado la mamá han vencido y triunfado los hijos y tantos triunfos y victorias hizo en dios por cuantos actos habrían hecho todas las criaturas a fin de que todos pudieran decir estoy dotado de los actos de mi mamá reina y por sello me los ha investido con sus triunfos y victorias que hizo con su creador así que quien quiere hacerse santo encuentra la dote de su madre celestial y sus triunfos y victorias para llegar a la santidad más grande el débil encuentra la fuerza de la santidad de su mamá y sus triunfos más para ser fuerte al el afligido el que sufre encuentra la dote de las penas de su madre celestial para obtener el triunfo la victoria de la resignación el pecador encuentra la victoria y el triunfo del perdón en suma todos se encuentran en esta soberana reina la dote el sostén la ayuda al estado en que se encuentran y oh como es bello es escena más conmovedora es escena más conmovedora raptora y encantadora ver a esta madre celestial en cada criatura que hace de mamá la sentimos que ama y que ruega en sus hijos este es el prodigio más grande entre el cielo y la tierra bien más grande no podíamos dar a las criaturas ahora hija mía debo decirte un dolor de la madre celestial a tanto amor suyo la ingratitud de las criaturas esta dote que con tantos sacrificios hasta el heroísmo de sacrificar la vida de su hijo dios con tantas penas atroces quien no la conoce quien apenas toma un ligero interés y hacen vida pobre de santidad y oh como sufre al ver a sus hijos pobres poseer inmensas riquezas de amor de gracia de santidad porque no son riquezas materiales sino las riquezas de esta madre celestial son riquezas que ha puesto su su vida para adquirirlas y no verlas poseer por sus hijos y tenerlas sin la finalidad por la que las ha adquirido es un dolor continuo y por eso quiere hacer conocer este gran bien a todos porque si no se conoce no se puede poseer y como estas dotes las adquirió en virtud del fiel divino que reinaba en ella que la amaba tanto que la hacía hacer lo que quería y por donde quisiera llegar para bien de las criaturas por eso será mi querer divino reinante que las podrá las pondrá al día de estas dotes celestiales y las hará tomar posesión por eso ruega que sea conocido y querido por las criaturas un bien tan grande cual es tener a María por madre bueno rauda y velozmente madre un brinquito dejamos para el 24 de diciembre pero el 36 pero esto es para hoy exactamente que nos dice María Valtorta en esa narrativa la multitud la pequeña multitud reunida prorrumpe en un griterío y alegría y de aclamaciones al Mesías más luego calla y se abre para dejar paso a una madre que lleva en brazos a un niño paralítico de unos 10 años ella lo coloca echado los pies de la escalera como si se lo ofreciera a Jesús es una criada mía su hijo varón se cayó el año pasado desde la terraza y se partió a la columna toda la vida tendrá que yacer sobre la espalda explica el dueño de la casa he esperado en ti todos estos meses añade la dueña dile que se acerque pero la pobre mujer está tan emocionada que parece como si tuviera ella la parálisis tiembla toda y se le enredan los pies en el largo vestido al subir los altos escalones con su hijo en brazos María piadosa se pone en pie y baja hacia ella ven no temas mi hijo te quiere dame a tu niño así podrás subir mejor ven hija yo también soy madre y le coge el niño al cual sonríe dulcemente y sabe con el y sube con el peso de esta conmovedora carga sobre sus brazos la madre del niño la sigue llorando ya está María ante Jesús se arrodilla y dice hijo por esta madre no dice nada más Jesús ni siquiera solicita su consábido ¿qué deseas que te diga? ¿crees que puedo hacerlo? ¿no? hoy sonríe y dice mujer ven aquí la mujer se coloca justo junto a María Jesús le pone una mano sobre la cabeza y se limita a decir alégrate aún no ha terminado de decir esta palabra y el niño que está ahora había estado extendido como un cuerpo muerto colgándose las piernas en brazos de María se sienta como impulsado por un resorte y prorrumpe en un grito de alegría mamá y corre refugiarse en el pecho materno los gritos de Osana parecen como si quisieran penetrar en el cielo completamente rojo del atardecer la mujer con su hijo apretado contra el corazón no sabiendo qué decir le pregunta ¿qué? ¿qué tengo que hacer para decirte que soy feliz? a lo que Jesús que sigue acariciándola contesta ser buena amar a Dios y a tu prójimo educar en este amor a tu hijo pero la mujer no se muestra todavía satisfecha quisiera quisiera y por fin pide darle un beso tú y tu madre a mi niño Jesús se inclina y lo besa y María también y mientras la mujer se marcha feliz entre las aclamaciones de un cortejo de amigos Jesús le explica a la dueña de la casa no he hecho no ha hecho falta más él estaba en los brazos de mi madre incluso sin mediar palabra alguna lo habría curado porque ella se siente feliz cuando puede consolar una aflicción y yo deseo hacerla feliz entonces Jesús y María se intercambian una de esas miradas cuyo significado es tan profundo que sólo quien las ha visto las puede entender hermosamente y cerramos diciendo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza como es una fiesta pues decimos venid adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella venid adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella venid aclamemos al señor demos víctores la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella porque el señor es un dios grande sobrano de todos los dioses tiene en su mano las imágenes de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyos el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella venid poseémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Mériva como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella himno nueva Jerusalén y Ciudad Santa nuevo Israel nueva morada de la comunidad de Dios en Cristo edificada iglesia santa esposa engalanada con Cristo desposada por obra del Espíritu insólida y alianza divino hogar fuego de Dios que al mundo inflama iglesia santa edén de Dios y nuevo paraíso donde el nuevo Adán recrea a sus hermanos donde el no del pecador por pura gracia el sí eterno de amor de Dios alcanza iglesia santa adoremos a Dios sobre el potente y a su espíritu que en el hijo Jesús señor constituido del hombre que ha caído raza de Dios levanta iglesia santa amén antífona primera portones alzando de interés levantados puertas antiguas salmo 23 del señor es la tierra y cuanto la llena el órbito de sus habitantes se la fundó sobre los mares se la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede entrar en su recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a su presencia dios de jacob portones alzando de interés levantados puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alzando de interés levantados puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén portones alzando dinteles levantados puertas antiguas antífona segunda que deseables son tus moradas señor de los ejércitos salmo 83 que deseables son las moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne se alegran por el dios vivo hasta el gorrión he encontrado una casa la golondrina unido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alobándote siempre dichosos los que se encuentran los que encuentran en ti su fuerza al prepararse su peregrinación cuando cuando atraviesan cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriese de bendiciones caminan de altura en altura hasta ver a dios en sion señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate oh dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido un solo día en tu casa vale más que otros mil y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y escudo él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a los que a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que deseables son tus moradas señor de los ejércitos antífona tercera que preguntan glorioso para ti ciudad de dios salmo 86 él la ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sión a todas las moradas de jacob que preguntan glorioso para ti ciudad de dios contaré a egipto y a babilonia entre los fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí se dirá de sión uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que preguntan glorioso para ti ciudad de dios responsito me postraré hacia tu santuario daré gracias a tu nombre señor bien de la primera carta del apóstol san pedro capítulo 2 1 17 hermanos después de haberos despojados de toda maldad y de toda fealdad de las hipocresías y envidias y de toda clase de murmuración apetecen como niños recién nacidos la leche pura espiritual con ella podréis crecer hasta alcanzar la salvación si que realmente habéis saboreado lo bueno que es el señor acercándoos al señor la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y apreciada por dios también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción del templo del espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que dios acepta por jesucristo por eso se lee en la escritura ved que pongo en sí una piedra angular escogida y preciosa y quien tenga fe en ella no será defraudado por consiguiente a vosotros que tenéis fe que tenéis fe os corresponde el honor más para los que no tienen fe la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y ha venido a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo y tropiezan en ella porque no tienen fe en la palabra de cristo para la cual estaban destinados vosotros en cambio sois linaje escogido sacerdocio real nación santa pueblo adquirido por dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa vosotros que en otro tiempo no erais pueblo sois ahora pueblo de dios vosotros que estabas excluidos de la misericordia sois ahora objeto de la misericordia de dios hermanos os exhorto a que como forasteros y peregrinos que sois os abstengáis de las pasiones terrenales que hacen guerra al alma observad entre los gentiles una conducta ejemplar así por aquello por así por aquello mismo en que os calumnian como a malhechores darán a gloria dios cuando vean consideren vuestras buenas obras el día en que él venga a visitaros con su gracia sed sumisos a toda humanidad a toda humana autoridad a causa del señor ya sea el soberano en cuanto que tiene el mando o bien a los gobernantes como delegados suyos que son para castigar a los malhechores y para la avanza de los hombres de bien porque esta es la voluntad de dios que obrando el bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos portaos en esto como hombres libres no como quienes se sirven de la libertad solo para ocultar su maldad sino como conviene a los que son siervos de dios sed deferentes con todos amad a vuestros hermanos temed a dios y honrad a todos respondemos las murallas de jerusalén serán adornadas con piedras preciosas y sus torres serán batidas con oro las puertas de jerusalén serán rehechas con zafiros y esmeraldas con piedras preciosas sus murallas y sus torres serán batidas con oro san cesario de arles dice hoy hermanos muy amados celebramos con gozo y alegría por la benignidad de cristo la dedicación de este templo pero nosotros debemos ser el templo vivo y verdadero de dios con razón sin embargo celebramos los pueblos cristianos la solemnidad de la iglesia madre la que son ya que son conscientes de que por ella han renacido espiritualmente en efecto nosotros que por nuestro primer nacimiento fuimos objeto de la ira de dios por el segundo hemos llegado a ser objeto de la misericordia el primer nacimiento fue para muerte el segundo nos restituyó a la vida todos nosotros amadísimos antes del bautismo fuimos lugar en donde habitaba el demonio después del bautismo nos convertimos en templos de cristo y si pensamos con atención en lo que atañe a la salvación de nuestros nuestras almas tomamos conciencia de nuestras condición de templos verdaderos y vivos de dios dios habita no solo en templos levantados por los hombres ni en casas hechas de piedra y de madera sino principalmente en el alma hecha a imagen de dios construida por el mismo que es su arquitecto por eso dice el apóstol pablo el templo de dios es santo ese templo sois vosotros ya que cristo con su venida arrojó de nuestros corazones al demonio para prepararse un templo en nosotros esforcémonos al máximo con su ayuda para que cristo no sea deshonrado en nosotros por nuestras malas obras porque todo el que obra mal deshonra cristo como antes he dicho antes de que cristo nos redimiera éramos casa del demonio después hemos llegado a ser casa de dios ya que dios se ha dignado a ser de nosotros una casa para si por eso nosotros carísimos si queremos celebrar con alegría y la dedicación del templo no debemos destruir en nosotros con nuestras malas obras el templo vivo de dios lo diré de una manera inteligible para todos debemos disponer nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella deseas encontrar limpia la basílica pues no ensucies tu alma con el pecado si deseas que la basílica esté bien iluminada dios sea también que tu alma no esté en tinieblas sino que sea verdad lo que dice el señor que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos del mismo modo que tu entras en esta iglesia así quiere dios entrar en tu alma como tiene prometido habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos respuesta vi que debajo del umbral del templo salía agua la cual se deslizaba hacia el lado derecho aleluya y todos aquellos a quienes llegó esta agua tuvieron vida abundante y cantaban aleluya aleluya en la dedicación del templo el pueblo entonaba alabanzas y resonaba en su boca un bello canto tuvieron vida abundante y cantaban aleluya aleluya te dé un laudamos señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con jubilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú viste ahora tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre ya en tu reino con tus santos y elegidos salva tu pueblo señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás vígnate señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado oremos señor tú que con piedras vivas y elegidas edificas el templo eterno de tu gloria crecienta los dones que el espíritu te ha dado a la iglesia para que su pueblo fiel creciendo como cuerpo de cristo llegue a ser la nueva y definitiva jerusalén por jesucristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios que el señor bendiga y les proteja y les proteja y les conceda su favor que el señor le mire con benevolencia y les conceda la paz amén recuerda que dios es amor y te ama eso fue dinamita con el poder del espíritu santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de jesús y del corazón de maría dios es amor y te ama buen día dinamita dinamita y te ama y te ama y te ama y te ama